Yo soy un pino feliz, o bueno, un abeto feliz, o cualquier árbol de hoja perene que tengáis en vuestra zona en abundancia y que se utilice para, pues, para conmemorar el día del salto al Valhalla, ¿no? Que es lo que nos han dicho siempre nuestros abuelos, que somos útiles para eso. La gente nos alaba, nos idolatra como dioses. Es que somos, de hecho, somos el vínculo entre la tierra y tú quién eres. ¡Quita vos, humano! ¿Qué haces con un hacha? Ha llegado el día del juicio. Hoy nos llevarán ante los humanos. Y nos adorarán y nos harán ofrendas. Yo soy Yggdrasil y por medio de mí llegarás temenoso a Asgard y morarás en los placeres del Valhalla humano. Pues somos la representación de Frey, dios del sol y de la... fertilidad. Yo te entrego mi cuerpo. ¡Muy bien! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. No, 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 no. No sabes lo que es que te corten por la mitad. ¡Dios, Dios, Dios! ¡No me corten, no me corten! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Bueno, técnicamente ya estás en el proceso de muerte. ¡No siento mis raíces! Si es que es eso, nos estamos muriendo y nos están cubriendo las heridas con papel de metal de colores y ni siquiera es de mi talla. Es bastante feo. La verdad es que sí. ¿Tú crees que los ancianos no tenían razón? Igual lo que pasó es que no nos habían contado los detalles. ¿Los humanos ya no nos alaban como conductores del Valhalla? Mira todos estos. Está fatal. ¿Quién haría esto? Un árbol sagrado. El pequeño, el que tiene pinta de estar muy cubierto de plástico. ¿Tienes idea de qué hacemos aquí? ¡Es el don humano! ¡Rápido, actúa con normalidad! Bueno, cariño, ya estamos en la tienda. Elige un pino. Elige el pino que tú quieras. Bueno, ese está un poco caro. ¿Qué tal el de al lado? Está más barato, está un poco chuchurrío. ¡Oye! Pero bueno, lo que yo que sé, lo llenamos de guirnaldas y de pelotas y de cosas de colores. Y nos ahorramos 50 euros. ¿Qué te parece? Nos llevamos este, ¿no? Nos llevamos este. Nos llevamos este, venga. Pues nos llevamos este a casa. Nos llevamos este a casa, no lo vamos a llevar, no lo vamos a llevar, no lo estamos llevando. ¡Espera! ¿A dónde va? ¡Estaremos unidas eternamente! ¡Espérame al otro lado! ¡Te esperaré junto a tus 20 semillas vírgenes! ¿Pero por qué me arrastráis? ¡Au, au, au! De verdad que no creo que sea necesario esto, ¿eh? ¡Au, au, au! De verdad que no creo que sea necesario esto. Y hay que tener respeto por todo en la vida. Muy vegetarianos, muy no hacer daño a los animales. Ya nosotros no os taláis, ¿eh? De lleno. Me habéis cortado mi forma de vivir. O sea, yo estoy vivo porque he guardado dentro de mi cuerpo, durante 10 años como mínimo, toda la comida que voy a necesitar, gastar a marchas reforzadísimas durante el próximo mes. ¿Comprendéis lo jodido que es eso? Saber que me estoy muriendo, que me estoy pudriendo por dentro, que se me va a caer la piel a cachos, bueno, lo que llamáis corteza vosotros. Estoy muriéndome. Y vosotros estáis ahí cantando. Pillancicos, que si santa va a venir, que si los reyes magos suponían que teníais que alabarme a mí. Y luego llegó la iglesia y Dios dijo que no había Valhalla, que no había Thor, que no había Zeus. Y ahora somos un simple adorno para cantarle a un señor gordo. Pero, no, 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 ¿qué haces con esas luces? No, no, eh, no, no, que fuego y árbol, no. A mí lo que me hacen no me mola nada. Pero que no te das cuenta que esto es súper peligroso, de que cualquiera de estas pequeñas lucecitas que tienes puestas alrededor de mis ramas, que son totalmente inflamables porque soy un pino, estoy cubierto en resina, estoy cubierto de lo que hace, no sé, que funcionen cosas, no sé muy bien para qué funcione la resina. Pero estas luces, ¿está de aquí, se rompe? Ah, ¿se rompe? ¿Eh? ¿Estas luces por las que has pagado un euro, no? ¿Por estas luces? Porque así son los humanos. Se va a quemar todo. Se va a quemar la Play de tu hijo. Que ya lo siento, eh, que lo ibas a saber mañana, tampoco pasa nada, es una Play, tampoco es la nueva y tampoco, o sea, la ha comprado por Wallapop. Que ya tienes una Play, puedes dejar de escuchar a tus padres, puedes fingir que tienes una vida social, mientras escribes a la gente muy enfadado en el chal de Call of Duty, que te dejen en paz, que tú eres muy buen striker, o como cojones se diga eso, no tengo un guión para esto. La llevo usando un pajillero durante tres meses para jugar a ese, el de la Harley Quinn, que le ha puesto un traje precioso, de látex. El látex tampoco es bueno que lo dejéis cerca del fuego. El rey otro. Eh, eh, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué me estáis levantando las, eh? Eso ni siquiera era papel de regalo, eso eran mis piernas, eso era mi corteza, me acabas de arrancar un cacho de corteza, ¿qué haces? Deja de tocarme, por favor, tienes las palomas de la aposa, seguro que has desayunado por todos los bebés, seguro que has desayunado por todos los bebés, estoy muy enfermo de mi falta de nutrientes terrestres. Por favor, dejad de tocarme ya. Eso es, iros por ahí a jugar con vuestros regalos y olvidaros de que existo y de que una vez sí algo que os hizo mazo de ilusión. Eh, perro, 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 yo soy Ixadas y por medio de mi llegarás temeroso a Asgard y morarás por los placeres del Valhalla, por favor, no me medes encima, por favor, perro, por mi... ¡ah! ¡Qué asco! ¿Estamos ya en el otro lado? ¿Y dónde están mis semillas vírgenes? ¿Has mirado en el contenedor amarillo? Yo aquí no veo nada. Habría preferido que me quemasen las bombillas de un euro. Y ver el mundo arder. Dale aquí o aquí para ver más sketches en mi cana, en mi... Estoy muy enferma, de verdad, o sea, he grabado este vídeo con fiebre y con la garganta hecha una mierda. Me he comprado esos strepsils que tienen como ludocaína. Suena a droga, suena a que me estoy metiendo muchísima droga. Feliz Navidad. ¡Hemos terminado! Bien, no nos ha pillado la poli.